Bueno, pues vamos a empezar con el último seminario del año. Entonces, tengo el gusto de presentar al Dr. Javier Bárbara, usted viene de los ecuatorios de París, usted tiene una pequeña reseña de su trabajo, él optó su mestre en astrofísica y técnicas espaciales en la Universidad de París, su doctorado en astrofísica, también en la Universidad de París, después pues ha ocupado diferentes posiciones como visitante y control en la universidad de cambio, el CICA, el curso de investigación de física teórica de Toronto, Canadá, ha sido astrónomo publicante de los ecuatorios europeos, también es director actualmente de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica y es profesor visitante también de la Academia China de Ciencias de Beijing, pues ha dirigido aproximadamente dos estudios doctorales y tiene pues una gran cantidad de comunicaciones previstas de presentación en la universidad de la Universidad de París. Y hoy, el doctorado, que es el universo profundo. Muchas gracias, Alejandro. No tengo mucha voz. Les voy a describir el día de hoy las razones por las cuales estamos interesados en el cielo profundo. Les voy a describir un proyecto de satélite en el que está trabajando desde el año 2009 y que con un poco de suerte estará aprobado el año que viene y lanzado en el 2021. Entonces, comenzamos por un simple hecho que el cielo aparentemente es oscuro. Y es oscuro porque cuando sacamos imágenes profundas del cielo, pues efectivamente el cielo parece negro entre las galaxias. Pero nosotros los astrofísicos nunca estamos satisfechos y este cielo no es oscuro. Y eso podemos ver en cualquier día porque evidentemente la difusión de las partículas y de las moléculas de la atmósfera producen este cielo azul. Como hemos visto en las clases de física, tenemos la difusión de IMAE o de RALLEY que tendrá una función de fase distinta. Entonces, si las partículas tienen un diámetro más pequeño que el objeto de onda, para un cierto índice de refracción, sabemos que la función de fase por una instancia R será esta de aquí, para el tipo de SKAE, de RALLEY. Entonces, tenemos la difusión más o menos isotropa. Pero lo importante es que la dependencia va con la longitud de onda a la cuarta potencia, con la cual las partículas, las longitud de onda más cortas serán más difundidas que las de longitud más rágrada. De ahí que tengamos el cielo más azul y por lo tanto veamos el sol, que realmente es blanco, como el complementario que es amarillo. Si las partículas tienen otras dimensiones comparables a la longitud de onda, entonces tenemos difusión de IMAE. Y este tipo de difusión hace que el cielo, incluso evidentemente de día se vea azul, pero de noche se sigue brillando. Por ejemplo, esta imagen obtenida desde la estación internacional, vemos la contaminación lumínica producida por las luces de las ciudades y vemos la capa de brillo producida simplemente por esta difusión con las partículas y moléculas que se encuentran en la atmósfera. Este brillo hace que el cielo no sea realmente negro, no sea bastante oscuro. De ahí que tenemos que ir quizá al espacio para eliminar esta fuente de contaminación. y realmente otra fuente de contaminación no solamente es la atmósfera, sino lo que llamamos la luz zodiacal, las imágenes que vemos aquí del horizonte, en una noche oscura, sin luna, podemos ver una gran nube que está exactamente orientada a lo largo del el zodiaco, en la órbita del Sol. Y realmente esta difusión, esta luz, está producida por partículas, y vamos por aquí, por partículas de polvo que se encuentran en el zodiaco, en el plano de la órbita de los planetas. Y la difusión producida por estas partículas por el horizonte del Sol, producen este brillo artificial que no nos permite ir suficientemente profundo. Aquí es lo más brillante, evidentemente en zonas un poco más alejadas también está. Entonces, si queremos ver imágenes más profundas de estas galaxias, estas nebulosas, esta contaminación va a ser muy importante, y evidentemente no la podemos identificar, tendremos que irnos fuera del plano de los planetas. Hay un par de misiones de la NASA que están pensando en, por rebote gravitacional, ir más allá de Júpiter e intentar ir fuera del plano del zodiaco. Pero lo está todavía hecho. La razón por la cual yo me intereso a ir a cosas muy profundas en el universo es la siguiente. Ahora conocemos bastante bien las condiciones iniciales a partir de las cuales las estructuras se han formado en cosmología. Y esto ha venido, por ejemplo, por las imágenes del fondo de microondas, obtenido por Planck, un satélite europeo hace dos años. Y esto es un mapa de las situaciones de temperatura cuando el universo se convirtió en transparente. Esos son los primeros fotones que recibimos después del Big Bang. Antes de esta fase, los fotones eran capturados por la materia, interaccionaban muy fuertemente, pero a medida que el universo se va expandiendo, los fotones se van enfriando, los fotones se van más largos, y llega un momento en que el universo ya no es opaco, pero que es transparente, y por lo tanto están presidimos los primeros fotones. Pero lo interesante es cuando analizamos las propiedades y las fluctuaciones de esta temperatura, es que estas fluctuaciones pueden producirse por dos modos. Uno, bien por fotos de potencial, que atrapan la materia y también la radiación, o bien por fluctuaciones en la métrica. Y unos resultados más interesantes de Planck ha sido que estos modos de isocubatura han sido realmente excluidos al 95%. Eso significa que las fluctuaciones que estamos observando en el cielo son adiabáticas. Pero adiabáticas significa que cuando estamos viendo fluctuaciones en temperatura van a ser proporcionales las fluctuaciones en densidad. Con lo cual, mirando un mapa de fluctuaciones en temperatura, tenemos también el mapa de fluctuaciones en densidad. Y esto es lo que nos da las condiciones iniciales del campo gravitacional. A partir de estas condiciones iniciales, si dejamos de evolucionar con la materia oscura, llegamos a estructuras que llamamos altamente no lineales, como son los filamentos de galaxias, como son los supercúmulos, o las galaxias de allá. Entonces el paso de aquí, cuando el universo era mil veces más compacto que ahora, hasta aquí, que es el universo actual, eso está bastante bien comprendido. Depende esencialmente de las propiedades de instabilidad gravitacional con la presencia de materia oscura. Curiosamente, estas simulaciones, cuando estamos en condiciones iniciales, dejamos evolucionar. Y sobre lo que está pasando, todos los variones están cayendo en pozos de potencial. Pero la forma de caer no es isotropa. Está cayendo primero en forma de filamentos. Y estos filamentos, cuando se juntan, forman grandes estructuras, en escalas de megaparces. Un parces que se suma 26 años luz. Estas son simulaciones numéricas. Y lo que sí se ve es que hay estructuras de gran masa, unas 10 a 12 veces más solanes, y luego pequeñas de 10 a las 6. Cuando estas pequeñitas se van juntando, van formando las más grandes. Y este es un escenario que ha estado funcionando muy bien. Tenemos pequeños halos que se van juntando. Esto es el tiempo. Y esto es una serie de halos que se van juntando. Entonces, a este momento, por ejemplo, en 7,5 millones de años después de nosotros, estos pequeños halos de unos 10 a las 10 masas solares se van juntando para formar 10 a las 11 y eventualmente llegar a las galaxias actuales que tienen así como 10 a las 12 masas solares. Y esto es un índice de color que demuestra que las primeras galaxias eran bastante jóvenes y al final pues tenemos colores mucho más rojos que demuestran que las poblaciones estelares son más antiguas. Y esto funciona realmente muy bien. Cuando hacemos estas simulaciones y las comparamos con las observaciones pues realmente funciona muy bien. Aquí sería difícil saber cuál es la observación, cuál es la simulación. De lo bien que funciona. Estas son las observaciones. Estas son los observatorios Hubble y estas son las simulaciones cosmológicas. Realmente es muy difícil separar cual de cual. Pero esto solamente es una apariencia. Estamos viendo este escenario que tiene mucho éxito puesto que realmente estas propiedades son realmente parecidas. Cuando vemos más en detalle hay dos cosas fundamentales que aparecen. Como decía, esta es la presencia de grandes filamentos en escalas de cientos de megaparces. Y por otro lado tenemos la abundancia de aquellos halos de materia oscura que tienen algo así como de 10 a las 6 a 10 a las 10 masas solares. Y son ellos los que se van a acumular y formar estos halos más grandes donde están los cúmulos de galaxias. Entonces aquí hay dos propiedades que no se han comprobado todavía en este escenario teórico. Uno es estos grandes filamentos grandes escalas. Y dos, la gran abundancia de pequeños halos. Lo interesante es que estamos probando el campo de fluctuaciones de densidad en escalas muy distintas. En escalas de cientos de megaparces cuando el campo de densidad todavía es lineal o ligeramente no lineal. Hasta escalas, cuando hacemos un zoom, hasta escalas altamente no lineales. Que son algo así como medio megaparces. En escalas de medio megaparces lo que vemos es esta sobreabundancia de pequeños halos alrededor de halos como el de nuestra vía lactea. Y a grandes escalas de cientos de megaparces vemos estos filamentos donde la materia está cayendo. Lo interesante es que estos dos fenómenos a grandes escalas, a pequeñas escalas, comparten una propiedad esencial. Y es tener un brillo superficial muy bajo. Es decir, que la cantidad de luz recibida por unidad de área tanto en estos filamentos como en estos halos es muy pequeña. De ahí que cualquier luz que tengamos que nos proviene de una contaminación de nuestra atmósfera o de la luz zodiacal, nos impide verlo. Y es la razón con la cual he estado haciendo este satélite que voy a escribir ahora, que se llama Messier para comprender este paradigma de formación de estructuras que llamamos lambda cdm. Lambda porque es una explicación a energía oscura y c para materia oscura, fría, no relativista. Entonces vamos a comprobar si este paradigma funciona en esas escalas ligeramente no lineales y altamente no lineales para comprender cómo las galaxias se forman por la creación. Lo que hemos visto es que estos filamentos probablemente se forman de forma anisotrópica. Queremos comprender cómo. Cómo se forman, por ejemplo, los discos de satélite que hemos descubierto en varias galaxias y sobre todo por qué hay tantos satélites que no se han descubierto. En estas simulaciones que acabamos de ver se dice que para una galaxia como la nuestra tendría que haber miles de satélites. Sin embargo, solamente detectamos las nubes de Marianas y unas cuantas más, unas 20 o así. Faltan muchísimas por descubrir. O bien la teoría está mal, o bien las observaciones están desgradas. Y la segunda test que estamos haciendo es cuáles son las propiedades de estos filamentos hasta las cósmicas. Si existe de verdad. Si los variones están realmente cayendo los ojos de potencial. Y luego puede ser quizá los variones que están faltando que estén justamente en estos filamentos. Y cómo se ha formado la emisión de estos filamentos por ionización o por calentamiento, por choque, tampoco lo sabemos. Esas son dos preguntas esenciales en este paradigma actual. Y fueron identificadas tanto por Europa como Estados Unidos o China como preguntas fundamentales para pasar desde la época reducida hasta ahora. Entonces, veamos una vez más lo que está pasando a grandes ejercicios. Veamos estos filamentos que están produciendo una creación anisótropa de materia sobre estos halos cada vez más grandes. Y lo que podemos ver son las estructuras que están formándose y poco a poco se van formando galaxias cada vez más grandes. El problema es que cuando estas galaxias llegan, estas pequeñitas, en puestos de potenciales más grandes se van a desgarrar por efecto de marea. La misma razón que explica las mareas oceánicas, por la interacción gravitacional entre el Sol y la Luna, hace que tengamos aquí una interacción gravitacional entre las partículas que se encuentran aquí y las que se encuentran aquí. El problema también es que suércoles. Y eso va a hacer un desgarramiento. Y este desgarramiento se puede luego ver en el cielo. Uno de los descubrimientos más interesantes que hubo en los últimos años. Entonces, si miramos el cielo esta noche, pero de forma profunda en este sentido, lo que vamos a ver es que el cielo está poblado por lo que llamamos correas de marea. La primera que fue descubierta en los años 80 fue en Sagitario, cerca del centro de nuestra galaxia, y ocupa cientos de grados en el cielo. No es una cosita pequeñita. Realmente esto es todo el hemisferio norte. Esto es parte del hemisferio sur. Realmente estamos viendo cosas que están cruzando todo el cielo. Y estos son restos de estrellas de una galaxia enana que fue acretada por nuestra Vía Láctea. Y por efecto de marea se produjo esta cola de marea. Y se ha descubierto, por ejemplo, esta de Palmar V, que es un cúmulo globular. Esto se extiende sobre 20 grados en el cielo. 40 veces la talla de la Luna en el cielo. Y tenemos muchísimos más. De forma que el cielo de nuestro halo, de nuestra galaxia, no es algo uniforme, no es algo homogéneo. Está lleno de sobredensidades. La cuestión que les preguntamos es ¿Podemos hacer lo mismo en otras galaxias que no sean la nuestra? Eso es muy difícil de hacer. Entonces, hemos encontrado estas galaxias enanas, que se encuentran algunas de ellas muy cercanas a 44 kilopásicas, por conteo de estrellas. Es decir, que hacemos imágenes, contamos las estrellas y vemos que efectivamente hay una sobredensidad de estrellas. Y lo podemos identificar como siendo una galaxia enana que está orbitando nuestra Vía Láctea. Y gracias a estos conteos de estrellas, hemos descubierto 20 galaxias satélites alrededor de nuestra Vía Láctea. Pero sigue siendo muy poco en comparación con las predicciones teóricas que predicen del orden de mil. La situación es tan grave que estamos pensando que quizá nuestra hipótesis inicial que la materia oscura es fría quizá sea equivocada. Y entonces estamos pensando en soluciones alternativas donde quizá estas partículas de materia oscura interaccionan entre ellas y esto produce aniquilaciones y por lo tanto hay menos estructuras. O bien la materia oscura no es fría sino que no está totalmente caliente pero es frijando entre los dos. Y en ese caso la estructura a pequeña escala también desaparece. En estas simulaciones vemos que todas las pequeñas galaxias que veníamos aquí han desaparecido. De forma que conocer el número de galaxias satélites alrededor de nuestra Vía Láctea nos informa también sobre las propiedades de la materia oscura. Saber si es fría, si interacciona entre ellas o si es algo así como tibia. Y estas galaxias son muy difíciles de observar. Por ejemplo, esta es una galaxia, Leo T, que sale desde Tierra o esta Andrómeda IV con la HST. Bueno, aquí se ve mucho mejor el contraste. Luego se detectó primero desde Tierra. Lo interesante es que si hacemos este diagrama que es esencialmente luminosidad frente a dimensión la mayoría de las galaxias que se encuentran aquí son bien brillantes y bastante pequeñas. Y sin embargo, las nuevas que estamos encontrando por aquí son menos brillantes y más extensas. Es curioso, cosas muy grandes las debemos en el cielo. Ahora comprenderemos en un momento por qué hacen un poco de óptica. Lo interesante es que estas nuevas galaxias que se están descubriendo se encuentran justo en el límite del brillo superficial que podamos detectar. Por ejemplo, aquí el mu de 29 significa 29 magnitudes por segundo de arco cuadrado. Es el límite que se puede hacer actualmente desde el suelo. Lo interesante es que si hacemos un diagrama que es el brillo superficial o la cantidad de luz emitida por unidad de superficie aquí unidades de luminosidad solar por base al cuadrado en función de la luminosidad, lo que vemos es que las nuevas galaxias que hemos descubierto tanto en M31, la Baja Sandómeda, como en nuestra Vía Láctea que son esas acerojas de aquí, todas se van acumulando en esta línea que es justamente el brillo superficial del cielo. Si hubiese un agujero aquí, pues diríamos, bueno, pues hemos descubierto toda la población de galaxias, que hemos descubierto todo, no queda nada. Pero el hecho de que se vayan acumulando justo en esta frontera indica que justamente es solamente la punta de la estrella. Y si vemos una vez el cociente entre más luminosidad estas galaxias de aquí recientemente descubiertas, de muy baja luminosidad algo así como mil o diez mil veces la luminosidad del Sol estas son las que tienen cocientes más de luminosidad muy superiores al valor de unas unidades. Significa que son las que están más dominadas por materia oscura. De forma que estas galaxias son los mejores laboratorios que tenemos para comprender las propiedades de la materia oscura. De forma que la extracción de materia normal es pequeñísima en estas galaxias enanas. De forma que esta es la población que queremos estudiar para comprender la materia oscura. Como decía, cuando estas galaxias enanas caen en el pozo de potencial gravitacional de una galaxia como la Vía Láctea o una galaxia en un grupo lo que van a producir es un desgarramiento y por lo tanto la población de estrellas se va a difuminar. Y el brillo superficial predicho es de estas magnitudes del orden de 29 a 30. Estas son escalas una vez más de medio megaparsex. En escalas de decenas de europarsex. Veamos exactamente lo mismo. Estos cascarones formados simplemente por efecto de marea tienen unos brillos superficiales de unas 30 magnitudes por segundo de acuerdo cuadrado. y esto realmente no se puede detectar desde Tierra. Esta es la visión clásica que tenemos de las galaxias. La galaxia de Andrómeda, M31. Todo el mundo tenemos en mente que las galaxias son como esto. Bueno, eso es totalmente falso. Esto es una visión muy sesgada de una galaxia. En realidad esta galaxia cuando la miramos de forma profunda contando estrellas se parece a esto. De forma que realmente no tiene nada que ver lo que estamos viendo con la realidad de esta galaxia. Esto lo hemos estado haciendo con mis coloradores en Estrasburgo y en Canadá y en Hawái contando estrellas una por una, 43 millones de estrellas. Hemos hecho la fotometría, la posición de 43 millones de estrellas y hemos seleccionado unas en particular que nos indican que están en el halo de M31. Y lo que vemos es que M31 no solamente es esta parte brillante que vimos antes sino que realmente tiene un disco grueso mucho más extendido. Tiene un halo mucho más extendido. Tiene incluso movimientos, estos streams parabólicos se extienden sobre 120 kiloparsecs. Vemos otras colas de marea. Vemos esta galaxia M33 que también tiene una forma aquí de S que esto también es una asignatura del efecto realizacional. De forma que una vez más lo que estamos viendo en las imágenes clásicas de galaxias no tiene nada que ver con la realidad. Hay mucha más estructura por debajo del fondo del cielo. Y eso ya lo dijo Disney, un astrofísico de Cardiff, en Inglaterra. Las galaxias son como icebergs y lo que se ve por encima del fondo del cielo no tienen nada que ver con lo que está por debajo. Y eso se parece bastante a la composición actual del universo. Sabemos que más o menos 5% es variones, lo que puede brillar. Algo así como 25% es esta materia oscura que no conocemos. Y algo así como 70% es la energía oscura de la cual tampoco sabemos nada. Pues con la galaxia es exactamente lo mismo. Cuando miramos la parte de alto brillo superficial simplemente estamos viendo el pico de la estrella. No sabemos realmente el resto de la galaxia. Por ejemplo, si contamos estrellitas alrededor de estas galaxias, en esta zona de aquí, como hemos hecho con CTH, aquí vemos el brillo superficial. Cuánta luminosidad recibimos por unidad de área en función de la distancia. Esta es la distribución de brillo en imágenes normales. Parecía una galaxia bastante pequeñita. Algo así como unos 6 minutos de arco. Pero realmente cuando contamos estas estrellas lo que vemos es que la galaxia sigue, 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 sigue. Y no parece que tenga límites. No sabemos dónde separa la galaxia. No tiene un borde. De forma que esto que parece una galaxia enana realmente hará resultar que es una galaxia gigante. No vemos el borde de estas galaxias. Y estamos limitados una vez más por el brillo del cielo. Que parece oscuro, pero no es. Entonces es una película que muestra cuando bajamos el brillo superficial cómo van cambiando las formas de las galaxias. Algo que parece una cosa sencillita realmente cuando bajamos a algo así como 29 magnitudes en un cuadrado. No tiene nada que ver con la imagen precedente. Y esto es una imagen que se ha obtenido con un instrumento, una cámara de Smith, muy antigua con un telescopio, con CCDs. Pero estamos limitados por errores sistemáticos. Como siempre cuando vemos medidas en física y así en astronomía muchos de los errores no son estadísticos sino muchas veces son sistemáticos. Estamos limitados en astronomía por la variedad del cielo. Tenemos más o menos moléculas y por lo tanto el cielo va a ser más o menos brillante. Cuando sacamos imagen de este tipo en un momento va a ser más brillante y otras veces va a ser menos brillante y esta variación es muy difícil de medir. Vamos a estar también limitados por la contaminación de una estrella que se encuentra un poco lejos pero que va a enviar rayos de luz dentro de nuestro campo. Vamos a estar también limitados por la calidad con la cual hacemos nuestras calibraciones. Por ejemplo, aquí tenemos un exceso de luz y aquí tenemos un defecto. Pero eso es quizá una propiedad de los píxeles del CCD que lo hemos calibrado bastante bien. En escalas de varios grados en el cielo es muy difícil de hacer. En escalas pequeñitas eso es fácil de hacer. En escalas muy grandes estos gradientes siguen abiertos y es muy difícil de ver. Y otra cosa que es importante es el hecho que las estrellas tienen una respuesta en su mental que no es un punto es una función de aire como una óptica y cuando la alimentación no es muy buena pues hace unos halos muy extendidos. De ahí que quitamos que quitar las estrellas brillantes y esos son esos ópticos negros. Si no las quitásemos veríamos también una forma muy extensa de las estrellas. Es totalmente falsa. Lo más interesante es que las mejores observaciones de cielo profundo no están hechas por el telescopio Hubble o los telescopios de 8 metros en Hawaii o en Chile. Están hechas por aficionados. Estas son fotografías hechas por aficionados. Por ejemplo, en esta galaxia de aquí se ve este loop inmenso también es una especie de cola de marea producida por alguna galaxia satélite que ha dejado esas cajas en las estrellas. O en esta de aquí que es una galaxia espiral que se ve ligeramente laveada lo que se ve es un loop que da dos vueltas. Y esta imagen ya directamente nos está diciendo que el potencial gravitacional de esta galaxia tiene que ser triaxiado. Si el potencial gravitacional fuese esférico una galaxia que cae en el plano mediterráneo seguiría dando vueltas en el mismo plano. En cambio, si el potencial gravitacional está achatado esta órbita va a tener precesión. Y es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo la precesión de esta cola. Por lo tanto, ya directamente con eso sabemos que el potencial gravitacional debe tener un achatamiento muy fuerte. Lamentablemente, esto está hecho simplemente con instrumentos de aficionado que han estado pasando unas once horas para llegar a casi como veintinueve, magnitudes por segundo lado. Hemos intentado hacer lo mismo. Esta es la imagen de los aficionados. Esta es la imagen del Sloan. Lo mejor que pueden hacer los gringos en este momento. Esto que hicimos en Hawái con ocho horas. Y lo curioso es que sí, vemos la parte superior de este loop. Pero no vemos en absoluto esta parte. Incluso esta de aquí, que es más brillante. Y hay varias razones para ello. Una de las razones es que la instrumentación profesional, como puede ser este de aquí o este de aquí, como telescopios, tiene problemas instrumentales para obtener imágenes de gran campo. Por ejemplo, estas son imágenes que hemos obtenido de unas galaxias elípticas que cuando solamente se ve la parte más brillante pues se ve una galaxia elíptica sin ningún interés. Pero cuando se va muy profundamente lo que se ve en todas estas cascarones que son el efecto una vez más de interacción gravitacional. Y esto es lo que obtiene un aficionado búlgaro con 21 horas de exposición. En comparación con los profesionales en algo menos de una hora. Bueno, pues la calidad de este aficionado búlgaro es mucho mejor. Se ve que las imágenes de las estrellas aquí son mucho más puntuales que aquí. La razón que estas estrellas aparecen mucho más extendidas y por lo tanto nos limita en la comprensión de estas galaxias es porque hay reflexiones internas dentro del camino óptico del telescopio. Cosa que no tiene este telescopio de aficionado. La razón es que en astronomía históricamente hemos estado obsesionados por fuentes puntuales muy débiles. Entonces, si es una fuente puntual el flujo que vamos a recibir va a ser proporcional a la superficie total que colectamos. Queremos un diámetro cada vez más grande de forma que cuantos más fotones recibamos mejor. Para una magnitud dada. Entonces queremos diámetros cada vez más grandes y focales cada vez más grandes para poder resolver. Pero eso nos va a sesgar objetos que son extendidos. Si queremos medir el brillo superficial tenemos que dividir esto por la unidad de área en el panel focal. Entonces, lo que tenemos es que se va a ser proporcional el diámetro al cuadrado dividido por la longitud focal al cuadrado. Entonces, esto nos interesa tener un cociente focal sobre el diámetro que sea el más pequeño posible. Una óptica muy rápida. Y lo bonito de esto es que si queremos medir estas imágenes muy difusas muy profundas de las galaxias lo que queremos son telescopios pequeños. Entonces, cuando yo digo esto a mis compañeros me quieren matar porque evidentemente ahora están argumentando para hacer telescopios de 30 metros de diámetro, 40 metros de diámetro justamente porque están obsesionados por objetos puntuales débiles. Yo, mi obsesión, son objetos grandes débiles que no podemos detectar. De ahí que tengamos que hacer una instrumentación especial para detectar estos objetos. Bueno, lo mejor en estos momentos para detectar estos objetos es esta cámara hecha por mis amigos Peter Brandock y Bob Abraham que son tres objetivos comerciales decanos que se pueden comprar en el comercio. La única diferencia es que han hecho un tratamiento antirreflejos en cada una de estas lentes. Esto es un testículo robótico que no cuesta nada porque son instrumentos realmente que se pueden comprar. Y con esto han encontrado por primera vez apuntaron esta galaxia M101 que tenía dos satélites conocidos y después de 35 horas de exposición descubrieron siete nuevas galaxias satélites alrededor de esta de aquí. Evidentemente en este puntito de la exposición es una galaxia muy débil, muy extendida nada que ver con algo puntual como esas estrellas. O sea, del día a la mañana esta galaxia pasó de 2 a 7 y no es en absoluto lo mejor que se puede hacer. Es mucho más profundo si pudiéramos seguir en el espacio. En un artículo muy reciente han hecho la imagen en el cúmulo de Goma y han descubierto 47 nuevas galaxias y que no son galaxias enanas. Son tan grandes como la Vía Láctea. O sea, no es algo que estamos inventando de forma que yo creo que la decisión del escenario de materia oscura fría, pues, ha hecho una predicción que no se había comprobado todavía. Y estas galaxias realmente tienen propiedades que no se comprenden todavía bien. si vemos la escala frente al río superficial la mayoría de las galaxias se encuentra aquí. Nuestra propia Vía Láctea es algo, pues, bastante brillante y bastante extendido. La mayoría de estas galaxias son menos brillantes y más compactas. Son galaxias enanas. Pero estas nuevas que se acaban de descubrir, estas 46 nuevas, son tan grandes o mayores que la Vía Láctea pero mucho más débiles en el río superficial. Entonces, las galaxias normales como las de Sloan y tal, las van a tener algo así como 22. Y estas de aquí tienen algo así como 25, 26. Bueno, pues, lo que he estado pensando desde el año 2009 es cómo llegar no solamente a 26 sino a 29 llegar hasta aquí 30. De forma que toda esta población de galaxias que probablemente exista en esta región de aquí pueda ser detectada. La otra razón por la cual he estado trabajando en este tema es, lo que me interesa son las trayectorias de los halos de estas galaxias que luego van a formar esta galaxia normal. Bueno, pues, si miramos las órbitas aparecen de esta forma es realmente una creación altamente anisotrópica. Aquí son las órbitas es lo que llamo un halo peludo pero realmente son las órbitas de estas galaxias satélites que van cayendo dentro de esta galaxia. Entonces, lo que quiero es detectar estos filamentos. este es el caso número 2 para encontrar estos filamentos. El caso para este satélite. Estos filamentos, si están dominados por materia oscura van a comprimir los variones y eventualmente se van a calentar y emitir en el interlocutivo de onda. Una de estas es a 1032 angstroms en la línea de oxígeno se desestabilizados. El problema es que estas líneas están producidas por colisiones que dependen del cuadrado de la distensiva. De forma que solamente en las zonas más densas se va a poder detectar. Lo que dicen las simulaciones teóricas es que esta línea de aquí que es Iman-alfa la transición 1 o 2 del átomo hidrógeno a 1215 angstroms es más intensa por un factor 1000. Por tanto, antes de ir a comprobar qué tipo de mecanismos se están produciendo más vale detectar esta línea de aquí y luego seguir en otras líneas. Pero detectar el Iman-alfa significa detectar en el utario-leta y no tenemos telescopios que estén observando el utario-leta actualmente. Entonces, ha habido compañeros Michael Routh han utilizado casi 100 horas de tiempo en telescopios de 8 metros y han detectado cientos de unas galaxias que solamente brillan en una sola línea. y sabemos que tiene que ser solamente el Iman-alfa, no hay ninguna otra línea que sea tan intensa como esta. Si fuese otra línea tendríamos que ver un continuo alrededor de esto y no se ve. Estas son nuevas galaxias que no se detectan de otra forma y nadie va a pasar más de 100 horas en el telescopio así, porque está demasiado caro. Los californianos que tienen más medios y más dólares que nosotros han pasado casi 1000 horas en el telescopio Keck observando 92 galácticas a un red chill de 2,6. Y lo interesante es que el continuo ultravioleta es muy compacto mientras que la emisión de Iman-alfa es mucho más extendida. Y se extiende en escalas de aguas por 10 segundos de largo en el cielo. Bastante grandes. De aguas y como 80 kilopatios como 10. Y la naturaleza de esta emisión de Iman-alfa es totalmente desconocida. No sabemos si simplemente el enfriamiento del gas cuando va cayendo en el pozo potencial la materia oscura o si está ionizado. No sabemos en absoluto. Una vez más pasar 1000 horas en el telescopio así no es fácil de obtener. Y esa es la razón por la cual he estado estos últimos 6 años concibiendo un nuevo satélite para medir a la vez los filamentos y la cantidad de gachas satélites que puede haber. Y la he llamado Messier porque Messier fue este astrónomo francés que hizo el primer catálogo de objetos difusos. En el siglo XVIII cuando se hizo este catálogo la física puntera o más bien la astronomía puntera eran los cometas. Eso era lo más importante en aquella época. Y estos objetos nebulosos eran falsos cometas los que no se movían. Entonces hizo un catálogo de falsos positivos en alguna forma. Entonces esto parecía un cometa pero no era. y bueno pues el catálogo de Messier los aficionados no conocen bien puesto que estos objetos son realmente espectaculares son nebulosas son galaxias de luces planetarias y demás. Como paso bastantes meses al año en China también están mirando si los chinos realizaban esas nebulosas y efectivamente en uno de los mapas encontré el diagrama correspondiente a la nebulosa 31. pero es un catálogo que fue hecho por un jesuita que estaba en Pekín en aquella época y que da las coordenadas de 13 nebulosas. Entonces ¿cómo hace el diseño de un satélite que nos permita detectar estas propiedades predichas? Bueno pues nos hace falta que tenga un campo lo más grande posible porque evidentemente el satélite va a durar poco tiempo en el espacio hemos visto que tiene que ser una óptica muy muy rápida como f sobre 2 de forma que sea 200 veces mejor que el telescopio Hubble en términos de brillo superficial no en términos de estrellas puntuales en estrellas puntuales el Hubble es lo mejor que tenemos pero en términos de brillo superficial como HST es f sobre 40 típicamente tenemos al menos 200 metros mejor que el Hubble veremos por diseños de óptica no tenemos que tener ninguna obstrucción a lo menos poco estos son términos más técnicos y una cosa importante como decía era la calibración que se hace de pixel a pixel y eso tiene tengo que llegar a esta calibración y esto solamente se puede hacer de una forma un poco distinta a la que se hace en imágenes normales cuando hacemos una imagen con un CCD lo que vamos a leer es eventualmente cada pixel los electrones que han caído en cada pozo potencial del silicio para llegar a este tipo de calibración lo que vamos a hacer es leer las columnas del CCD a medida que la galaxia se va desplazando es una forma de poner un reloj al CCD que vaya leyendo las columnas en lugar de ir leyendo el pixel a pixel y eso nos permite tener una calibración mucho mejor el diámetro será pequeñito no nos interesa tener un telescopio grande lo que queremos es hacer un sondeo sobre todo el cielo porque esto va a ser una estrategia que será totalmente único hay otros telescopios que se están montando por ejemplo uno que está montando ahora mismo en Chile que va a tener F sobre 1 un campo inmenso de 9 grados cuadrados pero tiene 9 elementos ópticos para llegar a esto y esto es lo que le va a matar este es el telescopio que va a tener 8 metros de diámetro un telescopio secundario un terciario y eventualmente aquí va a haber 9 elementos ópticos que evidentemente van a producir una caída óptica excelente incluso en bordes del campo pero las reflexiones internas dentro de este corrector van a ser enormes y van a producir cosas muy feas por ejemplo esta es una imagen que he obtenido en las playades con el telescopio de Hawái y lo que vemos es que cuando vemos bajos biospeciales las estrellas no son nada puntuales ¿por qué? porque evidentemente el secundario el espejo secundario está soportado por ejemplo la araña y eso va a producir que la figura de distracción tenga estos efectos y son altamente anisotrópicos como se puede ver aquí como se puede ver aquí de hecho produce imágenes que son fantasmas y eso es producido por simplemente las reflexiones internas en el sistema óptico mis compañeros en SACREN son lo mismo y por ejemplo para encontrar los biospeciales de esta galaxia pues tienen que hacer un modelo de las estrellas y lo que se extraen y lo que queda es esto de aquí y estas cosas de aquí no están claras si es un error de los modelos o si es algo que realmente pretende hacer esta galaxia entonces estamos en el límite de lo que se puede hacer con la instrumentación y el SST este telescopio gigante que se va a hacer que se está construyendo en Chile este va a tener este tipo de despoción instrumental debido justamente a la obturación del espejo secundario del soporte de forma que aquí por ejemplo habrá menos rujo que justamente aquí por lo tanto lo que yo quiero es esto ninguna obstrucción de forma que aquí lo que tengamos es la función de AERI una pura figura de difracción totalmente limpia y esto es lo que nos permite hacer una fotografía realmente exquisita de estos objetos y tenemos otros dos problemas de diseño uno que queremos que el plano focal sea más o menos plano y otro problema es que no haya lentes no solamente por las restricciones internas sino también para evitar la radiación Cherenkov la radiación Cherenkov es producida por electrones que van más rápidamente que la luz en la lente la velocidad de la luz evidentemente es máxima en el vacío pero en un medio material puede haber electrones que van más rápidamente que la luz cuando eso ocurre tenemos el equivalente de un choque y se produce una radiación azul que a veces se ve en las piscinas los radiaciones nucleares bueno pues como somos tan sensibles a tantos barcos ríos superficiales vamos a tener un montón de electrones relativistas dentro de las lentes les van a producir flashes de radiación azul y eso es lo que queremos evitar entonces tiene que ser un diseño solamente con espejos y eso es un problema de diseño óptico bastante complicado que he estado trabajando con ingenieros chinos y hemos llegado a esta solución con tres espejos conseguimos tener ninguna obscuración son espejos que se llaman free foam y tienen nueve parámetros de libertad nos permite tener un plano focal plano fsb2 muchos grados sonados y lo bonito es que los compañeros ópticos de Marsella ya saben hacerlo y se puede pulir de forma que en principio no hay ningún problema voy a pasar sobre otras cosas técnicas que quizás me interesan menos aquí voy a hacer otro apunte este es el brillo superficial en función de la escala de cuando se superponen miles de galaxias una encima de otra de forma que tengamos el brillo superficial medio de las galaxias y lo que encontraron estos tres astrofísicos fue que el perfil de brillo era muy muy rojo si vemos esta banda en este color rojo estos colores que hay aquí en las partes periféricas de las galaxias eran tan rojas que no había bastantes estrellas no hay estrellas conocidas que sean tan rojas como este y fue todo un problema porque no esperamos en absoluto que hubiese este problema en los halos de galaxias y las razones que se equivocaron en la figura de difacción del telescopio ellos supusieron este tipo de respuesta instrumental cuando realmente la respuesta instrumental es hasta de aquí de forma que cuando se hace la deconvolución de las imágenes si se supone esto cuando en realidad es esto pues se producen cosas totalmente falsas a los que no existen en las reales de las galaxias de forma que hay que comprobar cual es la respuesta instrumental a escalas muy muy grandes que en realidad no se hace y esto depende depende de la longitud de onda depende de la posición depende del tiempo es algo muy complejo cuando se quiere hacer este nivel de precisión cuando miramos simplemente estrellas pues solamente nos basta con mirar la respuesta instrumental en pequeñas escalas pero cuando vamos a escalas más grandes pues ahí están incluso las reflexiones internas de los filtros los correctores y demás y estamos viendo cual es la respuesta instrumental de un telescopio a escalas de un grado nunca se hace en general tenemos un campo muy pequeño y por lo tanto con unos cuantos minutos nos basta porque tenemos bastante problemas el segundo entonces el segundo problema es el cielo este es el espectro de la luz del cielo no de ninguna galaxia de una estrella no es simplemente el fondo del cielo en Chile y lo que se ve es que efectivamente a escalas de 8000 angstroms tenemos todas estas líneas de emisión de moléculas de hidrógeno de agua de vapor de agua vemos también que en la parte azul hacia 4000 angstroms pues a vez en cuando hay mucha absorción porque hay más ozono o menos ozono y demás este es el tipo de variación que tenemos en función del tiempo de forma que el cielo es muy variable estamos apuntando una región negra del cielo y sacando su espectro bueno pues aquí ven el resultado es variable y nos está absorbiendo en muchísima parte de luz de forma que si llegamos al espacio este es el pío superficial en función de la occión de onda eso es lo que vemos en el cielo terrestre desde tierra en media hemos visto que hay dos estilos de emisión y si vamos en el espacio vamos a ganar unas dos magnitudes en la parte roja una magnitud y media en la parte visible y directamente muchísimo de ultravioleta puesto que ya no tenemos la opción por el ozono una que nos interesa justamente ir a esta zona de aquí donde el cielo es más oscuro esta zona de aquí y eso es lo que estamos intentando ver ahora no tenemos este cielo tan oscuro pero si tenemos una contaminación de luz zodiacal como acabamos de ver al principio y también esto es un espectro que observa el telescopio Hubble que está muy baja en una órbita muy baja a 300 kilómetros nada más encima del nivel del mar de forma que si vamos a altitudes mucho más altas que esta contaminación por la atmósfera terrestre va a ser muy pequeña pero evidentemente la parte zodiacal no la podemos explicar de forma que el único problema que va a tener este satélite es que la luz zodiacal es variable y vamos a ver que hay una contaminación por partículas de polvo que hay que quitar y eso va a sacar un polvo entonces la idea es la siguiente vamos a tener una serie de filtros distintos de un kilómetro de onda unos filtros ultravioleta para ver los filamentos cósmicos y las buenas noticias es que ahora hay unos nuevos detectores ultravioletas que tienen eficiencias cuánticas del 90% a 200 kilómetros es precisamente lo que nos interesa de forma que esto es el nuevo esta eficiencia cuántica en el óptico es bastante fácil de obtener actualmente pero es la primera vez que se consigue en el ultravioleta de forma que es el momento realmente de ir en el ultravioleta pues la idea es la siguiente tenemos el plano focal divididos en distintos filtros las galaxias van desfilando porque el satélite se va moviendo y entonces a esta galaxia de aquí por ejemplo a medida que va desplazándose vamos a ir leyendo las columnas del CCD en tiempo real y lo vamos mandando a la estación del suelo y de forma que eso lo estamos viendo en cada uno de los filtros que aparece desde el próximo infrarrojo hasta el ultravioleta entonces con este diseño hemos hecho un pipeline para ver cuáles son las características del instrumento hemos cogido nuestra imagen de M31 la que sea Andromeda la hemos puesto a 15 megaparsecs y hemos supuesto que pasamos unos 100 kilosegundos de exposición bueno pues evidentemente conseguimos ver ruidos superficiales de 2030 al final hemos diseñado el instrumento para ello pero es bueno comprobar que podemos detectarlo si pasásemos a 10 megasegundos pues llegaríamos a cosas como 32 34 lo cual nos permitiría ver aún más detalles en muchísimas galaxias quédese cuenta que el ruido superficial no depende de la distancia la luminosidad depende como el cuadrado de la distancia pero también el ángulo depende como el cuadrado de la distancia por lo tanto a primer orden no depende de la distancia evidentemente luego está la expansión del universo y eso va a hacer que el río superficial es muy rápidamente para los filamentos cósmicos esto se diría sobre ruido y lo que se ve es que el Messier también podrá detectar los filamentos en su emisión y la misma forma que hay filamentos habrá galaxias en estos filamentos como se ponen aquí hemos calculado de una forma un poco compleja cuántas galaxias puede haber en esos filamentos de una forma puramente empírica hemos calculado que dependiendo de la anchura del filtro como 40 angstroms obtendremos algo así como 3 millones de galaxias a un redshift de 0.65 únicamente en la línea limbrada pero es una visión totalmente nueva que podemos hacer del universo en un momento en el que se está formando estructuras más claras mayores y aquí son simulaciones que hemos hecho donde tenemos el continuo más compacto más difusa más extensa con una señal sobre ruido más grande que 30 realmente es un nuevo catálogo a una época en que el universo era más definitivo actualmente a partir de ahí podemos hacer observaciones complementarias en otras líneas de visión y demás pero lo más bonito de este satélite es que yo lo pensé para estos dos proyectos pero realmente salen muchas cosas más de forma gratuita por ejemplo ¿cuál es la función de la velocidad de galaxias? bueno pues este satélite va a permitir medirla de una vez por todas correctamente ¿cuál va a ser la radiación de fondo no del 3K no en microondas sino en la parte obispo de la violeta ¿cuál es el contenido molecular de las galaxias? eso también bueno puede pasar rápidamente sobre todo esto por ejemplo bueno esto es quizá un poco complejo voy a verlo de otra forma si vemos la la completitud del catálogo en función del brillo superficial las galaxias más brillantes brillo superficial una vez más pues evidentemente la completitud es baja porque tenemos muy pocas galaxias tan brillantes pero si vemos la parte más débil lo que vemos es que la completitud va hacia cero como que ahí no sabemos es un universo totalmente desconocido puesto que ese instrumento no estaba diseñado para detectar galaxias en este rango de aquí como que sabemos que en principio tiene muchísimas galaxias escondidas en este rango que los telescopios actuales no permiten detectar el mejor catálogo ha sido hecho por Margaret Geller que es una persona que lleva 40 años haciendo sondeos de galaxias sabe lo que está hablando y ha hecho un sondeo muy pequeño de unas 500 galaxias pero muy bien seleccionadas y lo que se detecta es que cuando miramos el número de galaxias por unidad de magnitud y por unidad de volumen en función de su brillo lo que se ve es que evidentemente hay una caída exponencial pero la parte débil las galaxias más brillantes HSB brillantes en términos de brillo superficial porque todas estas son débiles son muy poquitas la mayor parte son de bajo brillo superficial y nuestros catálogos actuales están cerrados contra la dirección de estas galaxias si miramos la pendiente la pendiente de la población global es algo así como menos 1,5 de las más brillantes es algo así como menos 0,8 y las que son más débiles en medio superficial tienen una pendiente casi de menos 1,8 y para poner las cosas en perspectiva el escenario lambda cdn predice que la función de masa tiene que ser algo así con una pendiente de menos 2 y la diferencia entre este menos 2 y menos 1,5 observado es el que da lugar a todos los mecanismos de feedback que se están postulando para ajustar la función de masa a la función observada de luminosidad lo que se va a comentar es que la función de luminosidad observada está acesada está acesada porque solamente estamos mirando este tipo de galaxias y no estas de aquí y Margaret Geller que ya se está casi jubilándose dice que medir la pendiente de la función de luminosidad es todavía un challenge que no se puede resolver o no se ha resuelto todavía y esto es muy serio y muy frustrado y lo bonito entonces es que este satélite nos va a permitir medir todas estas galaxias de bajos de los superficiales por lo tanto tendremos cuál es la función de luminosidad de las galaxias en la misma forma tendremos cuál es el brillo integrado de todas las galaxias esta es la densidad o la cantidad de fotones producidos por todas las galaxias por unidad de volumen si integramos a lo largo del redshift lo que vamos a tener es el brillo superficial que nos viene de la relación de todas las galaxias juntas desde infinito hasta hoy esto se ha detectado bien en el infrarrojo y se ha detectado tanto lejano como próximo pero en esta parte de aquí de ultravioleta al óptico no conocemos no sabemos cuál es el brillo y los modelos teóricos tienen errores de tanto 10 realmente no sabemos cuántos fotones han sido emitidos por las galaxias estos de aquí han sido en parte absorbidos por pláticos de polvo y son remitidos en el infrarrojo pero no sabemos en absoluto las propiedades de esta forma de aquí otra cosa interesante es cuántas moléculas tienen las galaxias en general en general veíamos eso por la línea de hidrógeno perdón de monóxido de carbono que es una línea bastante desgrada si miramos líneas de visión hacia uno de los pásares a un precio bajo vemos líneas de absorción producidas por hidrógeno molecular muy frío es un ultravioleta lo más interesante es que Spitzer que fue uno de los satélites infrarrojos lanzados hace hace unos años detectó en el infrarrojo algo así como entre 10 y 30 micras las líneas de rotación de la molécula de hidrógeno y eso incluso en zonas muy distantes de dentro de la galaxia eso para mí es una gran sorpresa porque evidentemente la molécula de hidrógeno es una molécula muy frágil cualquier radiación la va a ionizar la va a disociar y sin embargo aquí estamos detectando en zonas muy periféricas esta presencia de hidrógeno molecular en zonas como esta de aquí que es el quinteto de Stefan que es un grupo de 5 galaxias colisionando bueno pues detecta también hidrógeno molecular lo cual es una sorpresa esta galaxia no tiene nada que ver es simplemente una fotoperspectiva pero estas de aquí están todas interaccionando y en el medio está formando este hidrógeno y realmente se ven curiosamente desde la S0 hasta S5 los niveles rotacionales de la molécula y esto nos permite saber por su diorama de energía bueno puede pasar por otras cosas pero lo interesante que yo me planteé es que si se detecta en el infrarrojo quizá también se puede detectar en el ultravioleta la molécula de hidrógeno también emite en las bandas en las bandas a escalas entre 1600 y por más corto y es un pequeño satélite coreano detectó justamente estas líneas de emisión de hidrógeno molecular alrededor de una galaxia de una estrella de nuestra galaxia simplemente hay gas molecular que es excitado pues a la vez bueno pues haciendo el cálculo con un código de mis compañeros en París estos el arquitecto de Stefan predice cuál es el espectro y el espectro predicho es este de aquí y lo interesante es que esta enorme línea de emisión en 1608 angstroms es un poco parecido a lo que estamos viendo en limán alfa de forma que tendremos también detección en esta línea de aquí de galaxias que se encuentran en el resto de 025 y eso es una forma de hacer mapas de galaxias en hidrógeno molecular que nadie es capaz de hacer hasta ahora de forma que las simulaciones teóricas que tenemos con estrellas con materia oscura ahora comienzan a tener hidrógeno neutro podemos tener la cantidad de hidrógeno molecular y también las partículas de polvo de forma que tenemos una visión completa de cómo las galaxias de disco pero esto de aquí es una parte teórica puesto que no tenemos muchas restricciones a ello otra cosa interesante es que pasa con las estrellas que están en galaxias que están cayendo en cúmulos por este mismo defecto de marea las estrellas de estas galaxias no se van a quedar en las galaxias sino que se van a caer en el potencial de mucho más grande del mundo de la galaxia en escalas de megaparses y no de kiloparses esto es lo que se llama la luz difusa y las simulaciones teóricas nos dicen que tiene que haber mucha luz difusa en los cúmulos sin embargo pues no se observa o lo que se observa una cosa aquí así un poco más brillante aquí no está muy claro es que estamos limitados por los errores sistemáticos de las instalaciones interesante es que la fracción de luz difusa predicha en función del brillo superficial actualmente se llega a algo así como 23 22 y medio y se predice que algo así como 10% de la luz está en la parte difusa pero si llegamos a algo así como 29-30 entonces 90% de la luz que nos proviene de un cúmulo de galaxias estará en esa componente difusa y no en la parte compacta de galaxias de forma que estos son predicciones teóricas que no se pueden comprobar a menos que vayamos unas 7 magnitudes por debajo de lo que se puede hacer actualmente y eso solamente se puede hacer con el satélite que estamos haciendo en física estelar tenemos otras cosas interesantes por ejemplo esta es una estrella gigante en Orión y cuando se observó con Herzl un satélite un farrojo y con Gales un satélite un farrojo lo que se vio es que la estrella tenía unos una emisión de gases de polvo a escalas de minutos de arco realmente es tan grande como la luna inmenso y esta región de aquí está producida también se lo detecta un satélite japonés estas estas emisiones que brillan tanto en el planeta como en el farrojo son partículas de polvo emitidas por esta estrella gigante las estrellas gigantes están perdiendo masa y esa masa que están perdiendo es la que luego va a recolapsar y formar nuevas generaciones de estrellas llamamos la evolución química de las galaxias y tenemos muy poca información sobre cuánta materia están perdiendo estas estrellas bueno pues a escalas tan grandes este satélite permitirá hacer lo mismo esta es otra estrella y también se ve en el tablero está perdiendo masa y eso nos va a permitir calcular cuánta masa está perdiendo esta estrella cuánto se va a reciclar en medio interestelar de forma que cosas así tan grandes como nebulosas que se forman por la explosión fin de vida o pérdida de masa esto es algo que este satélite puede hacer también y eso son escalas de decenas de grados en el cielo mucho más grande que la escala de la vida Simon White hace toda una receta complicadísima para saber cuál es la función de masa y la función de luminosidad de las galaxias se tiene en cuenta por ejemplo que el gas puede ser expulsado por vientos galácticos o puede volver a caer pero sin embargo las estrellas se quedan siempre ahí acabamos de ver que las estrellas pueden salir del sistema o pueden entrar en el sistema de forma que todos estos mecanismos tan complicados con agujeros negros centrales con enfriamiento y demás están olvidándose de una parte esencial que estas estrellas de aquí no tienen un número constante es lo que queremos nosotros comprobar cuál es el perfil de brillo de las estrellas esto es un trabajo que han hecho algunos compañeros superponiendo 42.000 galaxias una encima de otra y viendo pues el perfil medio de brillo y en general se basa pues hasta aquí más o menos el medio superficial que tenemos y se ajusta muy bien por un perfil de Cersi este es el perfil clásico de las galaxias eléctricas que no tienen mucho interés pero justamente acumulando estas 42.000 se vio que hay una extensión inmensa de forma que aquí hay tanta luz como aquí de forma que realmente no sabemos cuál es la extensión de estas galaxias no sabemos dónde si las galaxias tienen bordes o no ahí no sabemos cuántas estrellas puede haber aquí estamos viendo una cantidad enorme de luz pero no sabemos cuánta masa corresponde otra cosa interesante es que el satélite irá dando vueltas y por lo tanto la misma posición en el cielo será observada a veras veces de forma que podemos hacer curvas de luz y curvas de luz en ultravioleta nunca se han hecho y por ejemplo hay emisiones de rayos gamma bueno pues estas son observaciones de curvas de luz en un pequeño satélite que se llama Swift que no es muy sensible pero esta es la curva de luz observada si hay supernovas pues no conocemos cómo es el comportamiento de un ultravioleta hay muy pocas observadas sin embargo es fundamental para el sentido de distancia o bien estas curvas de aquí violetas es un un una curva de luz que se interpreta como una estrella que ha caído en un agujero negro y por efecto de marea se ha calentado tanto que ha emitido un flash de luz ultravioleta y la cantidad de estos eventos no se conoce en absoluto y eso es algo que este satélite nos va a dar prácticamente no vamos a hacer nada especial si vamos a estar observando estos eventos al azar el único gran problema que tiene este proyecto es el siguiente hemos visto la luz zodiacal nos va a molestar pero también va a haber otro problema y es que va a haber partículas de polvo alrededor de estrellas brillantes que no están a la acción cercanas al sol y de la misma forma que vimos el scattering de Raleigh estas partículas de polvo van a difundir parte de la luz de la estrella hacia nosotros y esto es lo que produce lo que llamamos estas nubes infrarrojas que se detectó por primera vez a 100 micras por satélite iras en realidad de Buculloch utilizando la sumitación del año 55 en Australia también detectó esta emisión de aquí que no corresponde a ninguna estrella en aquella época no sabía a qué es lo que podía corresponder ahora sabemos que esta luz muy difusa realmente corresponde a partículas de polvo muy cercanas cientos de parsecs evidentemente pero eso es muy cercano para estas lumbológicas que están brillando tanto en el infrarrojo como en el visible entonces bueno si vamos muy profundos en el cielo en el medio superficial nos vamos a encontrar con esta contaminación y esto ocurre en todas las escalas por ejemplo si vemos la emisión en el cúmulo de Virgo pues aquí vemos una extensión ah pues a lo mejor esto es la luz que nos proviene de estrellas que se han salido de las galaxias bueno pues realmente no porque esta parte de aquí corresponde a una zona muy brillante en el infrarrojo entonces sabemos que son partículas de polvo que también están emitiendo en el óptico en forma que si no tuviésemos el infrarrojo imaginiamos que esto es parte de la luz difusa que sería totalmente falso entonces esto es un problema que me ha llevado bastante mal por ejemplo si miramos las playas la imagen clásica bueno muy bonita y tal realmente cuando vean bueno si tiene un poco de nubes de gas y demás pero si vamos muy profundamente eso es como aparece este es el problema que vamos a tener si vamos a estos ríos de superficie tan bajos es que todo el cielo está plagado y está contaminación y cuando vi esto pues pensé que el proyecto estaba realmente muerto porque también aparece en el unitar violeta esto es el satélite de Galex también detectó estos filamentos emitidos por las partículas de polvo pero al fin y al cabo somos cosmólogos y es realmente lo que estamos haciendo cuando veamos la emisión a 3 grados Kelvin también tenemos un montón de emisión entre la recombinación y nosotros y si nada más somos capaces de quitar esta contaminación de forma muy precisa y sacar la fluctuación de temperatura el problema es que nosotros no sabemos cuáles van a ser las fluctuaciones de brillo que están detrás de esta contaminación es un problema más complejo porque los del 3K los que miden las fluctuaciones de generación de fondo saben que el espectro tiene la forma de un cuerpo negro alternado a 1K aquí no sabemos la forma que tiene la galaxia o que emisión puede haber detrás de esta emisión del polvo pero curiosamente los experimentos que se están haciendo ahora mismo en radio a 21 centímetros van a detectar lo que se llama la época de realización cuando la red shift 1000 el universo se vuelve transparente en principio está totalmente neutro pero lo que se ve por la línea de producir los cuásares es que el universo se ha ionizado no sabemos que ha producido la ionización pueden ser las primeras estrellas digamos de población 3 pueden ser cuásares pueden ser agujeros negros no sabemos entonces hay todo un programa actualmente para detectar las primeras fuentes que se formaron de 10 a 20 lo que llamamos la época oscura del universo y eso se podría detectar a 21 centímetros lo que están haciendo los compañeros es intentar eliminar toda la emisión que puede haber entre nosotros en un red shift 10 para llegar a saber cuáles son estas fuentes y la clave está en conocer por la distribución espectral de esta contaminación y es algo que podemos hacer conocemos cuál es la distribución espectral del abuso de la cal de las partículas de polvo etc. esto es lo que estamos haciendo en este momento es ver si este satélite permitirá restringir esta fuga de luz y por lo tanto quitar voy a pasar todos estos detalles es decir que hemos estado haciendo un estudio para ver cuáles son las propiedades de este satélite y sería algo así una especie de máquina lavadora que se pone encima de un satélite más grandote y que se lanza al espacio así como esto esto es un satélite que está mirando hacia la tierra y esa plataforma lo que queremos es darle la vuelta para que venga hacia arriba y hacia abajo con el telescopio que hemos diseñado entonces tenemos una órbita luego va a hacer una precesión natural no necesitamos ningún propulsor natural con este tipo de órbita que hemos calculado vamos a hacer una precesión de 300 grados por año de forma que a cada un año tenemos todo el cielo de forma que después de una órbita tenemos esta imagen después de dos órbitas tenemos una superposición y después de varias órbitas cada posición en el cielo ha sido observada a 100 grados esta es la calidad óptica que hemos discutido esta es la misión difusa no era en puta vez uno de los problemas es que si hay una estrella que está por aquí no meta luz y nos venga a llegar al detector y nos esté aumentando el vídeo superficial de forma artificial hemos mirado también cuáles son las condiciones térmicas porque un lado del satélite estará apuntando hacia el sol el otro estará en la dirección antisolar uno de aquí estará dando hacia la tierra con las antenas que nos transmiten los datos y luego esta de aquí que va hacia el cielo entonces para evitar cualquier contaminación necesitamos aquí un bafle que nos evite cualquier contaminación y eso es uno de los problemas técnicos que tenemos lo que queremos es hacer un bafle que se va a extender con unos resortes cuando se abra la tapa estos resortes saltan y entonces se extiende el bafle entonces la luz entraría por aquí entraría sobre el espejo primario el secundario el terciario son espejos rectangulares de una forma muy particular y luego llegarían los detectores aquí y esto es un mecanismo de enfriamiento totalmente pasivo de forma que no necesita energía para ser enfriado y esto entra en el presupuesto de masa y de potencia que la Agencia Espacial Europea y la Academia de Ciencias China han impuesto como condiciones y esto es el satélite que vamos a proponer dentro de dos meses y con poco de suerte será aprobado en noviembre del año que viene y si eso es así pues dentro de diez años podremos tener este tipo de imágenes o sea que el universo profundo realmente queda por descubrir y esto es una aventura a la cual animo a todos a participar muchas gracias 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 preguntas gracias 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 y se forman los compañeros que están nos daría solamente ver en el espacio de fases. Y se ve que una galaxia está bien restringida, pero en cuanto aparece en un pozo potencial mayor, se va a producir un tipo de anillos en el espacio de fases. Y eso es lo que queremos restringir haciendo estos tres fraceres de posiciones y de velocidad. ¿Más preguntas? Sí, exactamente. Porque lo que vamos a detectar, por ejemplo, en una galaxia como esta de aquí, serán cientos de satélites. Y la dinámica de estos cientos de satélites nos va a decir cuál es justamente el pozo potencial correspondiente. Y lo comparamos con lo que vemos en luz, de forma que vemos la relación entre los variones que están brillando y el pozo total, el pozo potencial dominado por la materia oscura. Y luego podemos hacer estudios de las galaxias satélites que pueden aparecer ahí, que están dominadas por la materia oscura. Es exactamente eso. Entonces, el objetivo de ver una velocidad que digamos que no es tanta de la mayoría de las referentes es ver el comportamiento de la materia oscura. ¿Eso qué nos va a decirle más sobre el comportamiento y de la energía oscura? Bueno, la energía oscura no creo. Salvo quizá la parte de filamentos, pero tampoco. Esto realmente no es una misión para detectar la energía oscura. Aquí no estamos midiendo la dinámica de la aceleración de la expansión. Estamos simplemente viendo condiciones locales donde estamos dominados por la materia oscura, no por la energía oscura. A estas escalas realmente la energía oscura no está funcionando para nada. Estamos viendo grandes escalas. Quizá a escalas de los filamentos, ahí sí, si efectivamente la energía oscura no es una constante cosmológica, es otro campo, es posible que la forma y la densidad de esos filamentos sea distinta. Y entonces efectivamente estas observaciones de los filamentos permitan acotar las posibilidades de la energía oscura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los filamentos de la energía oscura a la universidad? Claro. ¿Cuál es la necesidad de los filamentos? Ahí está, detener el brillo superficial de estas galaxias, cuántas galaxias setéreas debe tener, y ver el brillo superficial de los oscura a partir de los cuales estas galaxias se han formado. Porque es un test muy restrictivo de esa teoría. ¿Ustedes han formado el brillo superficial de los oscura a partir 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 de los oscura? Ah, bueno, eso es un gran problema. Creo que no tengo bastantes datos todavía para esto. justamente con unas pocas galaxias satélites y ver cuál es la dinámica no se puede saber tanto lo que nos va a interesar es que hay cientos de galaxias satélites aquí lo que vamos a restringir es es más bien la fricción dinámica la fricción dinámica realmente a estas escalas no va a depender tanto del core el core vendrá dado luego cuando tengamos el perfil de brillo total de estas galaxias para ver efectivamente si son cospi o no pero será parte únicamente de variones no diríamos nada sobre la parte de materia oscura para eso habrá falta observaciones dinámicas o sea, velocidades y eso lo que se está haciendo en galaxias enanas en ese tipo son las que muestran justamente cocientes más algunos ya muy elevados las que están dominadas solamente por la materia oscura pero por el momento hay muy pocos datos a estas escalas enanas para hacer una diferencia entre cospi pero en cambio a escalas de cúmulos galaxias ahí sí se puede hacer ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, decían que casi todos podrían dar el otro es lo que ellos ven con este tipo de telecomunicólogos porque lo decían que son los chingados y los chingados no sé pero así que es lo que ven ellos Ah, pues prefieren grandes porque por ejemplo una galaxia de este tipo van a poder contar las estrellas una por una y entonces cuando comenzamos a contar las estrellas en estas galaxias de aquí podemos trazar muchísima información sobre cómo esa galaxia ha evolucionado pero al contar las estrellas una por una están perdiendo que hay cosas muchísimas de ellos que no se pueden ver contando estrellas a esta pista Luego, evidentemente hay cosas que no que no se pueden hacer de otra forma si queremos explorar la dinámica del gas al dibujo del hoyo negro central aquí necesitamos justamente alta resolución angular por eso hace falta grandes telescopios los grandes telescopios se justifican tienen sus formas instrumentales perfectamente justificados pero no pueden hacer este tipo de ciencia que estoy describiendo no pueden hacerlo todo ¿Y no cree que la inflación es necesaria el flasco o sea la universidad ¿Cómo, cómo? ¿Sí, perdón? La inflación Ah, no, 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 no La inflación es una fase en el universo primordial algo así como 10 a la menos 30 segundos después del B-Bank aquí estamos hablando de miles de millones de años después del B-Bank o sea que la inflación no, para nada lo que sí acota la fracción es justamente la explicación de por qué las situaciones de temperatura son adiabáticas y por qué tienen un espectro de potencia que es casi lineal eso sí lo explica muy bien la inflación cuando vemos los mapas de temperatura una cosa más interesante de esos mapas es que dos zonas separadas por 10 grados digamos esas dos zonas no están en contacto causal es como que no tienen por qué tener la misma temperatura y sin embargo la tienen a 10 a menos 5 la inflación es un mecanismo que nos permite explicar por qué tienen la misma temperatura porque diciendo no, realmente en el pasado antes de la inflación estaba en el contrato causal pero ya no lo están pero eso realmente es la fase del universo primorial aquí no estamos para nada y estos datos no van a aportar ninguna restricción a la inflación realmente la inflación para comprobarla era falta detectar los modos B de polarización que es una asignatura de las ondas gravitacionales emitidas por el campo de inflatón esto hubo un experimento hace unos meses en BICEP2 que pretendió haber medido esa fase esos modos B de polarización del fondo de ondas microondas pero realmente justamente no tuviesen en cuenta la emisión del polvo como decía cuando estamos mirando la radiación de fondo en microondas tenemos contaminación por partículas de polvo por radiación sincrotron y por radiación Bremstall y así como la componente la amplitud la conocemos la componente de polarización está muy mal conocida entonces estos compañeros hicieron experimentos durante meses en la Antártida pero vivieron solamente a una sola frecuencia y pensaron que la contaminación del polvo era pequeña y lo que Plank ha mostrado y tendría que salir dentro de unas pocas semanas es que el comportamiento en polarización de estas partículas de polvo que están emitiendo por aquí y más es mucho más complejo de forma que esa detección que pretendieron en los modos B no está y la carrera actualmente es saber si la NASA o la Agencia Espacial o los europeos o los japoneses van a hacer un taquino satélite para medir justamente los modos de polarización a muchas frecuencias distintas y para detectar esos modos que eso sí que permitirán acotar la inflación una última pregunta mencionaba que van a contar las galaxias y dependiendo de eso van a saber si la materia oscura es fría o tépil pero más allá de eso ¿qué implica? ¿cuál sería la diferencia? ¿cuál sería la diferencia? la diferencia es crucial porque nos acota sobre la masa de la partícula correspondiente a la materia oscura ahora mismo tenemos dos formas de acotar la materia oscura unas con experimentos de laboratorio viendo cuáles son las reacciones posibles hay reacciones muy muy débiles evidentemente y ya se acotan muchísimo en el espacio de energía y sección eficaz y la otra forma es justamente ver cuántas galaxias satélites tienen las galaxias normales si hay muy pocas significa que la partícula debe ser aún menos masiva de lo que estamos pensando entonces tenemos una cota sobre la masa de la partícula correspondiente que evidentemente es una partícula que está fuera del modelo estándar de partículas está mucho más allá el modelo estándar de partículas no es completo en este sentido o bien una cosa que sería aún más interesante es que a lo mejor todo eso es mentira todo eso es mentira y no existe la materia oscura que a lo mejor es simplemente un cambio que tenemos que hacer a las leyes de gravitación quizá a escalas o sea hemos comprobado la gravitación a escalas del sistema solar a escalas de parsecs que son las binarias más distantes que tenemos hemos comprobado la gravitación a escalas de agujeros negros con la realidad general pero nada nos dice que a lo mejor la gravitación tenga que ser cambiada a escalas de megafas a lo mejor esto que estamos haciendo con materia oscura no tiene sentido ya que cambia la gravitación yo creo que no porque tenemos evidencias independientes del modelo de materia oscura fría pero a lo mejor las cosas son más sorprendentes justamente lo interesante de la cosmología en el siglo XXI es que tenemos dos grandes crisis la materia oscura no sabemos lo que es puede ser partícula puede ser cambio de la energía física y la energía oscura tampoco sabemos lo que es como que es el momento de hacer cosmología estamos en crisis hace falta ideas hace falta observaciones hace falta nuevas teorías así como la genética ha sido quizá la ciencia del siglo XX la cosmología tiene que ser la ciencia del siglo XXI así que contamos sobre sus ideas para resolver la crisis меньшего las cosas después ganamos agradecemos otra vez a la linda las 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 Gracias.